El tema que va a presentar es la pregunta pedagógica y el desarrollo del pensamiento crítico en la formación docentes de docentes de educación primaria. Buenos días, un gusto estar por acá, primero contar que pertenezco a la Red Alicia con dos queridas compañeras Clara Weiss, y Cecilia Cabrera del IFD de Pando, pero en esta oportunidad me presento sola en la medida que voy a presentar la investigación realizada durante 2022 en el marco del año sabático otorgado por CFE y también en el marco de una segunda maestría desarrollada en la Universidad de Quilmes, quedé firme la tesis el lunes, así que estoy como ahí, estoy como ensayando. Bueno, el enfoque de investigación tiene que ver con cómo preguntamos los maestros, cómo preguntamos los formadores de maestros y qué vinculación hay entre las preguntas que nosotros desarrollamos y el desarrollo del pensamiento crítico. Estoy con una dificultad porque yo no veo básicamente, entonces estoy tratando de ver acá. Entonces, esta investigación se centra en la pregunta docente como un elemento fundamental para promover el desarrollo del pensamiento crítico en la formación de maestros de educación primaria, y la pregunta es comprendida como ese motor hacia la búsqueda, como una fuga de curiosidad, como el modo de acercarnos a lo que queremos conocer a partir de la investigación, de la indagación. Entonces, el aprendizaje, la propia enseñanza comienzan con preguntas. Formular buenas preguntas produce o produciría un giro epistémico en las prácticas de enseñanza. Desde ese lugar partimos. Entonces, nos preguntamos en relación a los modos y a los sentidos del preguntar. Se parte del supuesto que los modos y sentidos del preguntar, las concepciones de educación, de aprendizaje, están fuertemente ligados a nuestros posicionamientos pedagógicos. En ese sentido, están atravesados por unos modos de entender la educación y por los modos de entender las prácticas docentes. En este trabajo, el posicionamiento en relación al preguntar es profundamente freireano. Tiene que ver con la curiosidad que mueve a concienciar y a transformar a través de una praxis para cambiar el mundo. En este sentido, también se reconoce y se estudia la pregunta como una acción. Entonces, nos preguntamos o partimos de la duda, partimos de una pregunta para estudiar la pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué tipos de preguntas realizan los formadores de docentes? Nuestro objetivo principal es comprender los sentidos de la pregunta pedagógica en el ámbito de la formación docente de maestros de educación primaria y su relación con el pensar crítico. Utilizamos herramientas de recolección de información de la metodología cualitativa, como es el relevamiento documental, las entrevistas semiestructuradas, las entrevistas en profundidad y la observación participante. Como estrategia de análisis, trabajamos en la teoría fundamental. En tanto, objetivos específicos nos planteamos en primer lugar identificar y caracterizar los paradigmas educativos que están operando al momento de realizar preguntas en nosotros, en los formadores de educadores. A su vez que describir y visibilizar las concepciones sobre la infancia en tantos sujetos de la educación que subyacen a las preguntas y a los docentes y estudiantes de formación docente. Articular y vincular esos objetivos en tercer lugar de la formación docente con la pregunta como motivadora y como promotora del pensamiento crítico y de las habilidades del pensar. En este encuentro, y al contar solamente con 12 minutos, nos vamos a centrar en tratar de, me voy a centrar en tratar de contarles cuáles fueron los hallazgos. En la mayoría de los casos, las prácticas de los formadores de docentes se enmarcan en una lógica paradigmática de la explicación. En ese sentido, esa lógica involucra y robustece la concepción de minoridad y de carencia del estudiante y la de sabio del docente. Alejándose entonces de las que consideramos son las marcas esenciales del paradigma crítico, que ahora en un ratito les voy a contar cuáles fueron las que analizamos. Encontramos que la pregunta se despliega como un ejercicio docente poco planificado, con escasa presencia de preguntas auténticas o honestas. Y esta categoría de la pregunta honesta y de la honestización de la pregunta va a ser una de las cosas que les voy a contar ahora. Detectamos que existe un desencuentro entre los paradigmas a los que los formadores dicen estar afiliados y las preguntas que realiza. Y como aporte teórico final de la investigación, elaboramos una taxonomía con sus limitaciones, como toda taxonomía, como todo esquema, de las preguntas enlazando el grado de abstracción que generan con los sentidos de la pregunta docente. La articulación teórica va a permitir conocer y caracterizar cuatro niveles crecientes en relación con la reflexividad y con el fenómeno del preguntar. Bueno, para caracterizar el paradigma crítico buscamos dentro de estas categorías como para adonarlo, ¿no? Tratamos de encontrar rasgos de descolonialidad, rasgos de diálogo, de participación, en el que las infancias, tanto sea directamente a través de esta concepción de los estudiantes magisteriales con ese rasgo de minoridad, como las infancias a través de la propia formación, tuvieran cierto rasgo de autogestión y una posición epistémica relevante. Y también intentamos encontrar como otro rasgo del paradigma crítico la construcción de comunidad y de diálogo hacia la construcción epistémica. Gracias. Para definir el pensamiento crítico, trabajamos básicamente con dos autores. Matthew Lipman, que a mí en lo profesional me atraviesa porque es el creador de los programas de filosofía para niños, en los que él define el pensamiento crítico a partir de cuatro características principales. Y dice que es un pensamiento que facilita el juicio, que se basa en criterios, que se corrige a sí mismo y que es sensible al contexto. Para complementar esa definición de pensamiento crítico de Lipman, trabajamos con la de Fischer, en la que a través de un panel DELFI, en el que entrevista a 40 especialistas en pensamiento crítico, llega a una definición en la que básicamente termina diciendo que ese pensamiento crítico tiene que estar atravesado por las habilidades de interpretación, análisis y evaluación y autorregulación. Entonces, realizamos una construcción conceptual de las categorías de preguntas en las que establecimos cuatro niveles básicamente. Un nivel cero, un nivel uno, dos y tres. Las del nivel cero no vinculan con pensamiento crítico, son preguntas sencillas. Las iniciales allí responden a los autores que trabajamos para la construcción del marco teórico. Están en la base Rebeca Nifovich, Barbara de la Ripp, Elder y Paul, el propio Fischer y Lipman que les mencionaba recién. Entonces, en un nivel cero tenemos las que no vinculan con pensamiento crítico, son preguntas sencillas y pre-reflexivas. En un nivel uno, las que proponen pensar sobre el contenido pedagógico, preguntas de comprensión, preguntas de reflexión, preguntas que buscan conjeturas, preguntas para juzgar. Y en un nivel dos, las que proponen pensar críticamente la práctica y la profesión, para pasar a un nivel tres, en el que se piensa sobre el propio pensamiento a través de preguntas de carácter metacognitivo. Teniendo como base la taxonomía anterior, organizamos las preguntas a partir de esos cuatro grupos, porque recogimos en la observación participante 474 preguntas, en las que participaron 16 colegas, básicamente todos profesores de pedagogía del IFED de la Costa, del IFED de Pando, de los institutos normales. Me quedan tres minutos y todavía no llegué a lo más importante. Bueno, como pueden ver ahí, la mayoría de las preguntas se centraban en nivel uno. Acá tienen algún gráfico para comprender cómo se repartieron o cómo densificaban las preguntas de los distintos niveles. Nivel cero, nivel uno, nivel dos, nivel tres. Y acá, esa categoría que pretendo de alguna forma explicar, porque me parece que es lo más interesante de esta investigación. Es la categoría de honestizar. Trabajamos sobre el criterio de que las preguntas que mejor desarrollan el pensamiento crítico son las preguntas honestas. Entonces, honestizar no existe como verbo en español, existe el verbo honestar, pero no refleja lo que nosotros queremos reflejar, que es ese proceso en el cual el docente se vuelca reflexivamente sobre su propia pregunta para tratar de realizar una pregunta que no solo mueva la investigación a partir de la curiosidad, sino que sea también una pregunta de la que desconoce la respuesta. En la cual, en el proceso de preguntar, se coloca en un vínculo subjetivante con el estudiante de no carencia, no lo coloca como carente, lo invita a indagar juntos a partir de preguntas de las que él tampoco sabe exactamente que hay que responder. Entonces, acá hay un dato que me interesa recuperar. El 47% del total de las 400 y pico de preguntas con las que trabajé, con las que recuperé, fueron preguntas honestas. El tema es que de ese 47%, la mitad las realizaron solamente dos docentes. Dos docentes que desde la estrategia didáctica trabajaban con imágenes. Y preguntaban entonces de manera honesta acerca de la investigación que le estaban proponiendo a los estudiantes en ese momento. Entonces, quiero llegar al último proceso, pero miren en esta gráfica que interesante cómo en el nivel 1 la mayoría de las preguntas no son honestas y cómo en el nivel cuando trabajamos con lo metacognitivo se equiparan. Surge el análisis del trabajo de campo que la clave de honestizar esas preguntas podría ser un camino para preguntar y para enseñar a preguntar. Si lo que nos orienta es enseñar a pensar críticamente a los estudiantes, provocándolos a examinar reflexivamente sus prácticas a partir de sus supuestos sobre qué es la enseñanza, el pensamiento, qué destrezas son necesarias y en función de ello con qué contenidos y estándares trabajan. Y esta es esa taxonomía que yo les planteaba, que recupera esos cuatro niveles de reflexividad y que se me dio en determinado momento por tratar de ver si había alguna regularidad entre los pronombres interrogativos que utilizaban los docentes y los niveles de reflexividad que proponían. Y ahí surge algo interesante. Para el nivel cero, para ese nivel acrítico o para un nivel de preguntas que no es necesario responder posicionándose críticamente, la mayoría de los pronombres que se utilizan son qué, quiénes, dónde, en qué momento. Como ustedes pueden ver, permiten percibir y describir, relevar información, constatar hechos, recordar. Son como del nivel bien descriptivo. Ya estoy. En el nivel uno, los pronombres son cómo y pretenden clasificar y clarificar. Para un nivel dos, en el que se pasa a cómo aplicarías, cómo se vincula, podría decirse qué, aumenta el nivel de reflexividad. Y en el nivel tres, no existe un pronombre interrogativo específico, porque son preguntas que bajo formas muy diversas están formuladas para provocar una reflexión profunda, situada y contextualizada. Entonces, podemos ver que a medida que aumenta el nivel de abstracción del compromiso reflexivo crítico con el docente, disminuye la posibilidad de hacer una pauta en la que se pueda establecer taxonómicamente cómo preguntar, y ahí hay que apelar necesariamente a la creatividad y a la reflexión y a la vuelta de la pregunta sobre nosotros mismos. Por ahí los dejo. Muchas gracias. Gracias.